A la expectativa estamos de lo que sucederá en unas horas en el capítulo 2 de Acapulco Shore 7 y ustedes recordarán el avance que publicaron después de toda esta polémica que se vivió en el primer episodio de Acapulco Shore. Pues ustedes recordarán que después de la escena que vimos en el encontronazo que tuvieron Manelik y Dania en donde se generó toda esta polémica con Yagüey Méndez que finalmente ofreció una disculpa a Dania y hasta el momento ella no ha respondido, pues bueno, después de eso Manelik y Nacha le hacen una novatada a Dania y a Rocío en la casa y les tiran las maletas a una alberca, después Dania se percata, ah pues no eran mis maletas, resulta que se equivocaron, pues eran las de Rocío Dania lo que hace es que también saca las maletas de Manelik y Nacha, yo entendí que también eran las de Manelik y bailas tira a una fuente, Nacha se percata de eso y va a reclamarle a Dania y terminan en otro encontronazo Pues sobre esta situación nos habla Rocío, ¿qué fue lo que pasó en ese pleito que vamos a ver al parecer en el capítulo 2? Sin querer salí afectada nuevamente con mis maletas, nuevamente, para la próxima ya me voy a llevar una maleta que sea así totalmente a prueba de agua Oye, pero ¿tres maletas llevabas? Sí ¿Qué pasó? No, fíjate que aún al finalizar terminé comprando otra, en teoría salí con cuatro maletas Claro, todo se recuperó, no se me dañó absolutamente nada, más que nada es una acción que ellos hacen como, la verdad no encuentro cuál es su fin Su fin si es chingar, si es causar más coraje, lo que sea, yo la verdad ese tipo de acciones las ignoro, o sea, para mí es mejor de que ¿sabes qué? Haz lo que quieras Y cuando tengas la oportunidad, ya después hablamos más tranquilos, siendo sensatos, siendo honestos y muchísimo más maduros Porque creo que esas no son acciones muy maduras que digamos Hay mucha gente que dice, es un reality show, es un show ¿Fue así? ¿Se pusieron de acuerdo ustedes para hacer esta novatada de las maletas? ¿Para que se armara esta pelea? No, claro que no, o sea, esto no tiene nada que ver con el show, esto no fue nada de actuado, no nos pusimos de acuerdo en absolutamente nada Esto fue una sorpresa total para todos Y en el avance que vimos del siguiente capítulo, hubiera otra pelea muy fuerte, tengo entendido, con Nacha, Michelson ¿Y tú también estabas ahí? Sí, yo estaba presente, la verdad pues no es la única pelea que se va a esperar en lo que resta de las vacaciones Eso ya lo dejo a que todos vayan viendo cómo se van suscitando las cosas ¿Tú estabas en esa recámara cuando llega Nacha a pelear con ella? Sí, yo estaba en esa recámara ¿Saliste golpeada también? No, o sea, bueno, pasaron cosas que la verdad yo en ese momento no quería tener una pelea Si te cuento de más, ya la verdad les estaría spoileando la situación, pero yo creo que ya vieron un avance y se van dando cuenta de cómo se van haciendo las cosas ¿Ahí qué pasa? ¿También hay una intervención de parte de Yagüe y de los chicos para separarlas? Pues como te comento, si te digo de más, literal te voy a estar contando todo, hubo una intervención de ciertas personas, pero como te lo comento ustedes ya van a ver eso Vaya, vaya, pues estamos muy a la expectativa de lo que va a suceder el día de hoy, a lo que tengo entendido es que editaron ciertas escenas Porque pues las cosas se salieron de control y bueno, ya hemos platicado ese tema y también platicaremos otro tema cuando pasen las escenas Mis doggies queridos, pues resulta que hablando de esta polémica situación que atravesó Yagüe Méndez con Dania Méndez Pues resulta que Javi, él dio pues una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram Y él respondió de cómo se sintió y cómo vio esta situación El tema claro porque hay muchas preguntas de Dania y Mane, fue muy triste porque se llevaron muy bien la temporada pasada Pero pues esta temporada ellas ya tenían un pedo que se estaba cocinando durante meses antes de la temporada Y pues se encontraron pedas y así se dio, fue triste, pero pues Súper neutral en ese asunto porque no es asunto mío, lástima que se metió Yagüe porque las cosas se malinterpretaron Yo creo que no la quería golpear, no se pasen, nada más las estaba separando y pues se lo tomaron muy lejos Lástima que estaban tan borrachos y hostiles porque pues las cosas se pudieron haber arreglado hablándolas En ningún momento me peleé con Potro, lo que pasa es que yo estaba borrachísimo Él también, todos en el encuentro, la primera fiesta Y pues yo me puse muy intenso y pues ni siquiera me acuerdo bien para que me entiendan Y me hizo un putazo, pues así es Potro, ya saben cómo se pone también Y así yo también he estado preguntando a ciertos shows, no voy a revelar quién Pero por ejemplo una persona que me dijo, Gerardo es que ha habido muchas peleas en temporadas pasadas Y en donde se manifestaba también esta situación de agresión, de violencia Y también hubo shorts que se acercaron con nosotros y se disculparon Sin embargo, pues los tiempos como hemos platicado han cambiado Y hay declaraciones que no son adecuadas en estos momentos Lo estamos viendo con Bárbara de Regil, cómo va polémica tras polémica cada rato Hay que tomar muy en cuenta el mensaje que le están dando a los seguidores de Acapulco Shore No está bien decir ciertas cosas, no está bien de pronto agarrar un objeto y tirarlo Ya lo platicaremos en su momento, pero no está bien No está bien Porque a veces dentro del reality show sabemos muy bien que a ellos les pagan por estar en esta temporada Pero dentro de estar generando el show a veces las cosas se salen de control Y hay que cuidar muy bien el mensaje que están transmitiendo a sus seguidores Pues resulta, mis doggies queridos, que Maneli Quillagui tuvieron una entrevista para un medio en España Que se llama El Confidencial Esta entrevista la realizaron antes de que se transmitiera el primer episodio de Acapulco Shore ¿Qué fue lo que dijeron? Fíjense que me llamó mucho la atención porque aquí el chavo que los entrevistó Le pregunta a Maneli qué piensa acerca de sus enemigas de los reality shows Y quiénes le han dado mayor batalla Como participante dentro del show es un dolor de huevos Es una persona muy difícil pero es una persona que sabe hacer show O sea, yo sinceramente si no hubiera sido por Aida me lo hubiera pasado muy aburrida Sí, que me sacaba canas verdes ahí, me desesperaba y quería pegarle Sí, pero en realidad si no hubiera sido por ella y por mí Y lo digo en serio, o sea, eso hubiera sido más aburrido que un funeral Es decir, que la valoras positivamente, ¿no? Como concursante Sí, digo, que si a mí me dicen, ¿estarías de nuevo con Aida en Issa en un reality? No, que sí creo que es una gran concursante que sabe hacer su trabajo, por supuesto A mí, a mí la verdad, en lo personal, quien me parece, o sea, de las mejores como Enemigas Que he tenido en el show, Brenda a mí me parece una enemiga, o sea, porque le vale madres Ella es así, ella es auténtica, o sea, a ella le vale madres lo que digan Hace lo que se le da a su cuesta gana O sea, enfrente de mí, me quiero coger a tu güey Y, o sea, de verdad digo, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué huevos de vieja! Porque ella es así, entonces, creo que ella ha sido de mis mejores Como dan vuelta las cosas, estas declaraciones fueron hechas antes de que Manelik pues ardiera en Twitter el fin de semana pasado Y obviamente, pues, ella manifestará todas estas situaciones con Brenda Zambrano y con Dania Méndez Estaremos muy al tanto de si Manelik va a hablar, finalmente va a conocer su postura O fue lo que ella escribió en Twitter Y, por supuesto, todavía seguimos esperando la respuesta de Dania Méndez a las disculpas de Yagui Y de qué manera va a responder Y si nosotros vamos a tener entrevistas, hasta el momento no, no tenemos noticias Y, bueno, esperemos poder platicar también con otros Shorts También tenía una entrevista con Nacha, que por cierto, ella desmintió estos rumores De que había salido por un tema ligado a las drogas Ella dice, eso no es cierto, también su manager dijo, es mentira Ya en su momento, cuando ella pueda hablar, pues, platicará cuáles fueron los motivos De que, al parecer, salió del reality y luego regresó Habrá que platicarlo bien, porque ahorita son puro dime y direte Y sabemos que ellos no pueden adelantar muchas cosas por motivo de contrato Mis doggis queridos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y nos vemos en nuestro próximo video